Hola nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otro video review y esta vez es sobre uno de mis vehículos de colección y este video review es muy especial para mí, ¿por qué? porque va dedicado en homenaje a Michael Schumacher el alemán múltiple campeón de la Fórmula 1 y esto es por su cumpleaños número 46 por su cumpleaños, por haber cumplido 46 años así que felicitaciones a Schumacher por sus 46 años y le envío mucha fuerza tanto a él como a su familia para que salga adelante en su difícil rehabilitación y bueno así que fuerza para él y para su familia en su rehabilitación para que se recupere prontamente esté nuevamente en pie y bueno el que vamos a revisar a continuación ya ha introducido el video review es de el Ferrari F2000 del piloto Michael Schumacher versión Hot Wheels y bueno dejo a un lado la cámara y vamos a empezar bueno, aquí pueden ver a este hermoso auto Fórmula 1 a este hermoso auto de carrera Fórmula 1 aquí pueden verlo tal cual les dije este es un Ferrari como pueden ver es de color rojo como siempre lo ha sido la marca Ferrari como siempre han tenido este color los autos de la marca Ferrari la Fórmula 1 y los de calle también y este es del año 2000 o sea es modelo F2000 y este fue el auto con el cual Schumacher consiguió el tercero de sus siete campeonatos mundiales y el primero de sus cinco consecutivos con Ferrari y de esa forma igualó en récords de títulos a Ayrton Senna Nelson Piquet Nicky Lauda Jack Stewart y Jack Brafham bueno aquí pueden verlo tiene mucho detalle ruedas sin ningún problema las cuatro ruedas del auto y bueno aquí pueden ver entre sus detalles ahí pueden ver un número 3 el dorsal que ha tenido Schumacher en Ferrari desde el año 98 hasta que fue campeón por primera vez con Ferrari en 2000 ahí pueden ver el logo de Shell el logo de la marca repuesto Magneti Marely ahí pueden ver que dice Fiat que es el que es el la la marca matriz de la Ferrari de la marca Ferrari pueden ver que aquí dice en el alerón delantero o bigote como quieran decirle dice tiene el logo de FedEx ahí en ambos lados el logo de FedEx una empresa de transporte norteamericana el logo de Bridgestone que es y que es los neumáticos que usa este auto y por supuesto también aquí tiene otros logos de Shell en el mismo alerón delantero también ahí tiene un logo de la marca Ferrari un logo de Team que no tengo ni idea que será también podemos ver que aquí en el toma de aire central tiene el logo de Ferrari y dice el nombre de Schumacher ahí hay otro logo de Fiat eso supuestamente debe ser la tapa del depósito de gasolina supuestamente no sé porque tiene otro al otro lado también ahí podemos ver que dice Tic Tac que es el una marca de confites una marca confitera hay otro logo de FedEx y otro logo de Shell también podemos ver que dice Brembo Eirox son Eirox Eirox perdón ya me estaba enredando SKF y Male también podemos ver que ahí se puede ver los detalles de la de la cabina de la cabina de conducción como lo son pueden ver que se ven los cinturones de seguridad del volante y aquí más detalles de este otro lado del lado izquierdo estos mismos detalles ya mencionados en el lado izquierdo y en el en el derecho de hecho no tiene publicidad tabacalera recordemos que porque son como las miniaturas de Fórmula 1 también son para niños le descartan la publicidad tabacalera le descartan completamente la publicidad tabacalera a los a las réplicas de autos de Fórmula 1 a lo antiguo porque como son también para tal cual les dije para los niños pequeños también de hecho a mí me gusta así 100% sin publicidad tabacalera yo todos los Fórmula 1 que me compre antiguos los prefiero así sin sin publicidad de tabaco sin publicidad de cigarro aquí podemos ver aquí tiene sus espejos aquí tiene estos alerones por aquí estos dos laterales este y este y otra cosa que no quiero que se me olvide que aquí también aquí en el en el alerón trasero o spoiler como quieran decirle tiene más detalles de de publicidad como por ejemplo Shell Bridgestone Magneti Marily un número 3 y la marca de electrónica y electricidad General Electric de Estados Unidos muy excelente este auto de Fórmula 1 ahora para unos pequeños comparativos aquí lo tenemos junto con otro mío en este caso tengo el Ferrari 2002 también en versión Hot Wheels como pueden ver son exactamente iguales de en tamaño como ustedes pueden ver y ahora y ahora con otros más chicos en este en este caso el Alfa Romeo 158 de Juan Manuel Fangio del año 1950 aquí pueden verlo aquí son más diferentes en tamaño como ustedes pueden ver y para terminar mi comparación en este caso aquí tengo otro más pequeño que también es de la marca Hot Wheels el Ferrari F2003 ahí pueden ver que en escala son exactamente diferentes como ustedes pueden ver y bueno yo yo considero ya que este Ferrari es mi favorito de todos los Ferrari de Fórmula 1 que yo tengo yo lo considero 100% recomendable así que de hecho este lo compré usado en el Persa Bio Bio hace hace 3 años después de que saliera del colegio y y bueno se lo recomiendo 100% a todos los fans de la Fórmula 1 que le gusta coleccionar auto a escala y a todos los fans de Schumacher y de la marca Ferrari también se lo recomiendo 100% así que para todos los tifos y fan de la Fórmula 1 fan de los auto a escala 100% recomendable así que pueden encontrarlo en el Persa Bio Bio o en cualquier comercio donde lo puedan encontrar ya sea lo pueden encontrar ya sea suelto o empacado así que 100% recomendable bueno eso ha sido todo por hoy ya no tengo nada más que decir solo que con este video review quiero decir que que le mando fuerza como siempre a Schumacher y a su familia para que se recuperen pronto en esta rehabilitación que ha tenido Schumacher desde que salió del hospital y bueno no tengo nada más que decir soy TF Coyote F1 que estén todos bien chao cambie fuera